...que habían un levanto, era cien ovejas, y un pastor cuido, ...que habían un levantante, al contar las oras, le faltaba una, le faltaba una, y dice lloró. A suerte en vez, de repente al disco, y por la montaña, a buscarla fue, ...no su tiempo, que rato de bestia, uno sus peridas, la tomó en sus brazos, y ha pedido Dios. La feliz Navarro, la feliz Navarro, la feliz Navarro ¡Oh, paz! ¡A la locura! ¡A la locura! ¡Vamos, nos molinamos! ¡Encanto de frío! ¡Va a un pobre mundo! ¡Sin Dios y sin fe! ¡La suerte huele! ¡De huele al abrigo! ¡Y por las montañas! ¡A buscar la fe! ¡Encanto de frío! ¡A buscar! ¡Encanto de frío! ¡Encanto de frío! ¡Oh, oh! ¡Encanto de frío! ¡La suerte huele! ¡Encanto de frío! Y por las montañas, a buscar la fe, al construimiento de un amor frío. Y por las montañas, a buscar la fe, al construimiento de un amor frío.